Este día 29 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Thelma Todd. Nació el 29 de julio de 1906. Falleció el 16 de diciembre de 1935. Thelma Todd fue una actriz estadounidense. Apareció en alrededor de 120 películas entre los años de 1926 y 1935, aunque es más conocida por sus papeles en numerosos cortometrajes y películas en el estudio de Half Rush. Entre ellas, varias de El Gordo y El Flaco como Another Fine Miss, The Devil's Brother y Chickens Come Home. También apareció en las películas Monkey Business y Hard Fathers de los hermanos Marx. Thelma Todd nació en el seno de una familia de clase media alta y fue un estudiante brillante y destacada que siempre obtenía buenos resultados académicos y tenía la intención de ser maestra de escuela. De todos modos, ya por sus años de adolescencia comenzó a participar en concursos de belleza y ganó el de Miss Massachusetts en 1925. Mientras representaba a su estado como reina de la belleza, fue descubierta por un cazatalento de Hollywood. De esta manera comenzó su carrera en el mundo del cine. Al principio, Thelma aparecía en pequeños papeles haciendo uso de su espectacular belleza y obteniendo así una pequeña oportunidad para poder actuar. Thelma Todd tuvo la ocasión de ampliar sus papeles después de conocer al productor Half Rush, quien le hace firmar un contrato para aparecer en películas con algunas de las estrellas de la comedia, como Harry Lanton, Charlie Chase y Laurel and Hardy. El 16 de diciembre de 1935, apareció muerta en el garaje de su casa, situada cerca del café que regentaba al volante de su descapotable, asfixiada por el monóxido de carbono de su vehículo. El cuerpo no presentaba señales de violencia y se especuló si fue suicidio, accidente o asesinato. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Thelma Todd, recordando la fecha de su nacimiento este día 29 de julio.